A personas que poseen tierras, ¿cómo les van a colaborar en sus inscripciones? Adelante, Ernesto. Así es, en Estudios Televidentes de HCH, a esta hora, el Instituto Hondureño de la Propiedad, un importante evento en San Pedro Sura. Converso con el ingeniero Hugo Suazo, él es director adjunto del IHP a nivel nacional. ¿Cuál es? Bueno, tienen una importante actividad en San Pedro Sura, ingeniero Suazo. Muy buenas. Sí, muy buenos días a todo, a la audiencia de este importantísimo medio. Hoy nos encontramos acá en el parque central de esta hermosa ciudad, en el cual estamos socializando esta campaña informativa, ¿verdad?, denominada Tu Hogar Registrado, Tu Derecho Asegurado, que estamos llevando a cabo junto al ACNUR y el Instituto de la Propiedad, donde estamos llamando a toda la ciudadanía, estamos brindando servicios, de cuáles son los trámites para que puedan registrar su inmueble y así garantizar su seguridad jurídica. Esto tiene que ver, ingeniero Suazo, con el propósito también de evitar muchas invasiones que se dan, muchas situaciones difíciles con las propiedades de muchas personas que no registran, no legalizan sus tierras, sus terrenos. Claro que sí. Ese es el propósito de la campaña, hacer ese llamado a toda la población, ¿verdad?, en general, para que puedan acudir al Instituto de la Propiedad y así puedan ver cómo está su inmueble y ver cuáles son los trámites para poder registrar. Aquí estamos brindando los trámites. También los pueden encontrar en nuestra página de Internet, en www.ip.hn.gov.hn. ¿La campaña se llama, ingeniero? Tu Hogar Registrado, Tu Derecho Asegurado. Tu Hogar Registrado, Tu Derecho Asegurado. Claro que sí. Así podemos asegurar y así podemos garantizar la seguridad jurídica que ningún tercero pueda expropiarnos o pueda invadirnos nuestros inmuebles, nuestros terrenos. Bueno, muchas gracias, ingeniero Hugo Suazo. Eres el director adjunto del Instituto Hondureño de la Propiedad, con esta importante e interesante campaña que tiene esta institución del Estado, que tiene que ver con la legalización y con el propósito de registrar y cuidar todos sus bienes, todos sus terrenos, todos sus muebles. Presencia informativa y noticiosa.